Hola, 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 muy buenas señores, que te lo encontráis, espero que te lo encontráis estupendamente bien, y me encontréis maravillosamente bien, hay muchísimas novedades por parte de CD Projekt, ahora mismo está en boca de todos, con el Cyberpunk 2077, ese gran éxito que ha tenido la gran serie de Netflix, sobre todo el Cyberpunk Edge Runners, que ha hecho revivir completamente lo que es el videojuego, y que muchísima gente se haya apuntado y que hayan descubierto por primera vez, y que hayan descubierto por supuesto una obra maestra, un universo absolutamente maravilloso. CD Projekt va a abrir un nuevo estudio de desarrollo, va a haber una nueva secuela de Cyberpunk, y al parecer una trilogía entera de The Witcher. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué es lo que han explicado, ya sabéis, mi canal, Sassel, Barcelona, Fútbol y Deportes, y el OnlyFans, maravilloso, guapísima, siempre muy cariñosa, OnlyFans de Mariale, siempre muy sexy, OnlyFans de Mariale, María siempre guapísima. Vamos ya, con toda la información, vamos a ver, vamos a ver aquí qué es lo que dice exactamente. Muy bien, vamos a ver cómo ha mencionado la empresa en los últimos 18 años, y cómo vemos nuestro conocimiento y su futuro. Muy bien, nos complace compartir con usted nuestra perspectiva a largo plazo sobre productos claves, los que planeamos centrarnos en los próximos años. Muy bien, los cimientos de nuestro negocio y los valores que adoptamos permanecen sin cambios. Guay, estamos aquí para crear juegos de rol revolucionario, con historias memorables que inspiren a los jugadores. Esto nos ha llevado a donde estamos hoy, efectivamente. Hace 20 años, cuando comenzamos CD Projekt, solo eran un puñado de entusiastas con una visión audaz. Yo me acuerdo de aquella época con el The Witcher, el primer The Witcher, que era un juego de prueba prácticamente para PC, que tuvo su éxito. Luego el The Witcher 2 se convirtió en un videojuego de culto. Y luego ya el The Witcher 3 explotó por los aires. Hoy tenemos dos franquicias sombrosas. Los equipos de los estudios CD Projekt son más de 1.100 personas, entre ellas más de 700 desarrolladores. Hemos entregado cuatro juegos profundos y memorables, los 3 The Witcher y el Cyberpunk, que continúan atrayendo a más y más jugadores. Hablando de eso, me enorgullece decir que Cyberpunk 2077 recientemente vendió 20 millones de videojuegos. Muy bien. Con esto hemos vendido colectivamente más de 85 millones de copias de nuestros cuatro juegos en Siria. Habiendo dicho esto, seguimos tan ampliando y ambiciosos hoy como lo estábamos hace 20 años. Muy bien. Gracias a la plena independencia creativa y financiera. Sentimos verdaderamente que nuestro futuro está en nuestras propias manos. Me alegro mucho por ello. Es profundamente motivador. Vamos a ver. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Veamos primero qué hemos hecho desde la última actualización de la estrategia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué han hecho exactamente. Hemos aprendido en otra vez. ¿Qué bonitos muñecos tiene ese hombre ahí en el fondo? Pero bueno, qué figurita, qué figurita. Perdonadme, pero seguimos haciendo mejoras significativas. Muy bien. Que sientan las bases para un mayor crecimiento de la compañía. ¿Ok? Primero, hemos estado trabajando para mejorar nuestra organización interna, que ya sabéis que se quejaron mucho de cómo estaba siendo el desarrollo de Cyberpunk. Segundo lugar, estudio ahora utilizo una metodología de trabajo ágil y seguimos itinerando para optimizar aún más nuestro proceso de desarrollo. Muy bien. Una decisión estratégica clave fue formar una asociación a largo plazo con Epic Games. Unreal Engine es la tecnología sobre la que nos basaremos para ofrecer nuestra visión creativa, el estilo único, bueno, Unreal Engine 5. Y la calidad excepcional de CD Projekt. A lo largo también debería impulsar nuestra eficacia y previsibilidad. Que trabajen mejor. Al estar más acostumbrados a esos motores gráficos los desarrolladores. Y este año hemos dado la bienvenida a dos miembros del Consejo de Administración a CD Projekt. Muy bien. Esta gente, me parece muy bien. Bueno, ¿todo esto qué quiere decir? Que se están reestructurando totalmente CD Projekt para convertirse en una compañía realmente grande. Yo creo que todos los problemas que tuvieron a raíz de The Witcher 3 y luego esa transición con Cyberpunk es que pasaron de ser un estudio mediano pequeño a un estudio muy muy grande. Y no estaban acostumbrados y... se desorganizaron, vamos a decirlo así. Al mismo tiempo hemos estado trabajando nuevamente para vendar más soporte a Cyberpunk 2077. Realmente hemos estado ampliando el volante de nuestra franquicia que incluye el reciente lanzamiento de nuestra primera y muy exitosa producción de anime Cyberpunk Edge Runners. Sobre esta base planeamos expandir nuestro negocio en las siguientes direcciones. Vamos a ver, vamos a ver. Impulsar nuestras capacidades de desarrollo para ofrecer más contenido a los jugadores. Ok. Con un enfoque principal en la calidad. Vale. La introducción de experiencia en multijugador. Me parece sensacional. Y expandir aún más nuestras franquicias perdurables. Yo creo que ahora mismo todo el mundo que está jugando al Cyberpunk 2077 cuando se lo termina y tal quiere jugar ya una partida online con alguien más. Aunque sea un cooperativo. Estaría muy muy bien. Zedep Project, los aspectos ambientales, sociales y de gobierno son parte inherentes de nuestro negocio y nuestra cultura interna. Me parece muy bien. Me ha dado una descripción más amplia de nuestro enfoque. Me parece muy bien. Incluidas las acciones ya relacionadas en una sesión de vídeos detalladas separadas. Poco son nuestras ambiciones relacionadas con los empleados. Vamos a ver aquí. Lo que hacemos y todo lo que creamos, universo, historias y algoritmos, provienen de la mente de nuestra gente. Bien. Ahí están los tíos. Para desarrollar los mejores videojuegos del mundo y trabajar en otros proyectos ambiciosos. Necesitamos personas talentosas, apasionadas e involucradas. Muy bien. En otras palabras, debemos ser vistos como el empleador elegido por los mejores talentos. Me parece muy bien. Para impulsar nuestra competitividad en el mercado global, además de crear una organización saludable y ofrecer participación en la entrega de juegos revolucionarios, estamos rediseñando nuestro sistema de compensación. Van a pagar mejor a los empleados. También deben incluir un esquema de tax y ver a los que ofrecen nuestros principales competidores globales. Atraer y retener a los mejores talentos es una cosa, mejorar su desarrollo profesional es otra. Estamos comprometidos a apoyar a nuestra gente en la expansión de sus habilidades y talentos. Muy bien. Esto es la práctica para nosotros. Nuestro objetivo es dar a cada miembro del equipo la oportunidad de crecer de acuerdo con su dirección de desarrollo. Se supone que van a tratar mejor a los trabajadores. También como líderes queremos luchar por la excelencia general para ayudar a nuestra gente a desarrollar todo. También queremos dar a nuestra empleada una mayor independencia en la toma de sus propias decisiones, lo que por supuesto también conlleva una mayor responsabilidad. Entonces lo que nosotros queremos son los videojuegos, con su permiso. Esto está muy bien. Estamos en la idea de el ecosistema de historietas, tv, películas, animación, merchandising. Con una ejecución adecuada, cada elemento agrega impulso al volante La idea detrás de esto es expandir nuestras marcas Y ayudar a alcanzar nuevas audiencias Ser parte de la cultura pop es crucial para la estrategia de nuestra empresa Lo han conseguido con la serie de Cyberpunk Con millones de fanáticos de The Witcher y Cyberpunk que buscan más contenido Bueno, también con la serie de The Witcher Aunque ha salido mejor la serie de Cyberpunk Hay que decirlo Queremos catimar esfuerzos, está muy bien el juego Respecto a la calidad y cumplimiento de las expectativas de los jugadores Ya estamos trabajando en un gran proyecto con un equipo completamente externo Esperamos tener algunos más cuidadosamente seleccionados en los próximos años Los juegos móviles también serán parte de ese enfoque Porque una vez en nuestra historia nos abrimos a trabajar con equipos de desarrollo externo Para crear nuevos juegos dentro de nuestra franquicia Muy bien Nuestro objetivo es trabajar con socios experimentados que hagan justicia a nuestra marca Y crear experiencia divertida y valiosa para nuestros fans Estamos haciendo todo eso para brindar forma nueva y divertida de interactuar con nuestra marca Y al mismo tiempo permitir que el equipo interno se concentre en lo que nos impulsa como empresa La ha jugado de Reol, Revolucionarios, con historias memorables Que inspiren a los jugadores de todo el mundo Muy bien Me parece todo fenomenal Pero ¿Qué es lo que tiene ahí al fondo? Por Dios ¿Qué es eso? ¿Es una réplica de la moto de Akira? Ya sabéis que hay también una réplica de la moto de Akira dentro del Cyberpunk Madre mía Dios mío Dios mío Dios mío Me acabo de enamorar Para empezar este año planeamos Muy bien En 2021 una gran pasión para Cyberpunk 2077 titulada Phantom Liberty Muy bien Ahora permítanme presentarles nuestros planes de producción para los próximos años Vamos a ver Los primeros tres lanzamientos en nuestra cartera pertenecerán a la franquicia de Witcher Ok Ya comenzamos la preproducción de dos de ellos Como es el sudo, cuyo nombre en código es sirio y se está ambientado en el universo de Witcher Y se está creando con el apoyo de los desarrolladores de CD Projekt Se diferenciará de nuestras producciones anteriores en el sentido de que está dirigida a un público más amplio Junto con la experiencia de un solo jugador, los jugadores podrán jugar con otros Ya que Sirius incluirá el modo multijugador, me parece perfecto Este proyecto cuyo nombre es Polaris, es el juego que abre la nueva saga de The Witcher ¿Vale? Que ampliamos más la narración del mundo abierto, conocida en The Witcher 3 Muy bien Habrá tres juegos en la saga Y nuestro objetivo es entregarlo durante un periodo de seis años A partir del lanzamiento de Polaris Una declaración audaz, ya que estamos hablando de tres producciones a gran escala Pero lo decimos en serio y tenemos un plan sobre cómo lograrlo En seis años, tres juegos Tanto la segunda como la tercera entrega se beneficiarán en términos tecnológicos de la primera, claro Del trabajo preliminar establecido durante el desarrollo de Polaris De esta manera, nuestro objetivo es suavizar el proceso de desarrollo Y al mismo tiempo mantener la ambición creativa Muy bien El próximo proyecto, cuyo nombre es Canis Mayores, será otra producción completa de The Witcher Bueno Se ha creado por un estudio externo del que Mikal acaba de hablar ¿Cuánto entonces van a hacer de The Witcher? Cabezado por desarrolladores experimentados que han trabajado en juego anteriores de The Witcher En cuanto a la tecnología, planeamos usar en Real Engine 5 Y el conjunto de herramientas que estamos creando para Polaris Como has visto, están sucediendo muchas cosas en el mundo de The Witcher Así que saltemos al futuro distópico Otro proyecto en el que queremos centrarnos es Orion Nuevamente es un nombre en clave Es un juego de Cyberpunk Que liberará por completo el potencial que ofrece este universo Para poder decirlo, bueno, ah, requerirá mucho trabajo, dedicación y un mayor crecimiento del equipo Más de 1.100 personas Pero antes de eso, tengo noticias importantes para compartir A ver Estamos creando un nuevo estudio de desarrollo con sede en Norteamérica Que se cerrará únicamente en Sirius Estamos formando un equipo en Boston Que junto con nuestro equipo existente, con sede en Vancouver Establecerá CD Projekt Norteamérica Este estudio estará a cargo de liderar el desarrollo de Orion Sirius Punk en este momento nos permitirá aprovechar completamente el grupo de talentos de América del Norte Incluso eso no es todo lo que tenemos reservado para los próximos años Echamos un vistazo a un proyecto completamente nuevo Es todo muy, muy ambicioso en el complejo nacional que se hace Pero ya ha comenzado la exploración creativa En una tercera IP completamente distinta Cuyo nombre A dar Había más problemas Los trabajos con celulares de TNDA comenzaron en 2021 y por primera vez en nuestra historia La IP se está incubando completamente dentro de CD Projekt Es importante entender que todavía no estamos haciendo un juego Estamos trabajando en las bases de este nuevo escenario Eso sería todo sobre los nuevos juegos Pero hoy tenemos más para compartir con ustedes Si bien creemos que nuestros juegos y los mundos que creamos dentro de ellos cuentan grandes historias que impactan a mucho También creemos que permitir que los jugadores interactúen entre sí creará nuevas experiencias para ellos En serio no creemos que la experiencia de un solo jugador sea más pequeña debido a esa dirección Es importante Unreal Engine 5 Nuestro nuevo motor ofrece un marco tecnológico sólido Que nos permite desarrollar un multijugador para la mayoría de nuestros títulos futuros Nuestro enfoque para el desarrollo de competencias en línea, online Y una amplia visión general de los cambios tecnológicos que ocurren en el grupo Son presentados por los miembros de las juntas responsables de estos campos respectivos Volviendo a nuestra idea de expandir, marcan diferentes campos de la cultura pop Seguimos explorando el mercado de películas y series de televisión El anime de Cyberpunk es Runners Que dado por Studio Trigger en Japón Y transmitido a nivel mundial a través de Netflix Ha demostrado que crear contenido adicional de alta calidad para los fanáticos de nuestra IP Es el camino a seguir Tanto desde la perspectiva de la expansión de la marca como del lado comercial de las cosas Tenemos muchas más ideas y estaremos encantados de compartir más contigo cuando sea el momento adecuado Como puedes ver tenemos bastante en nuestras manos Los próximos años queremos traer muchos proyectos nuevos a nuestros fans de todo el mundo Algunos internos, algunos externos y todos ellos deben ser de alta calidad Para hacer todo eso estamos abriendo otro equipo norteamericano Estamos comenzando nuestro trabajo en la tercera IP Planeamos agregar multijugador a algunos de nuestros títulos futuros Y planeamos hacer más en el área de TV Y peli Eso es mucho para probar Vale, vamos a ver Conclusiones Que tenemos que sacar de aquí Si es bueno para nosotros y tal Es muy difícil lo que van a hacer Es una obra faraónica Van a hacer una nueva trilogía de The Witcher Uno enfocado me parece totalmente al online Dicen que en 6 años van a sacar esta nueva trilogía de The Witcher Porque se van a beneficiar sobre todo del primero de ellos Porque van a trabajar con el Unreal Engine 5 Les va a permitir una mayor agilidad Han trabajado, lo han explicado al principio En potenciar totalmente a los desarrolladores En potenciar todo lo que es El organigrama de lo que es la empresa En fin, que todo funcione mejor Todo más optimizado Bueno, y luego está lo de la secuela Del Cyberpunk Todo esto se supone que es la hoja de ruta de los próximos 10 años Aquí estamos hablando de muchísimos, muchísimos años Así que nada Aquí han hablado de esto por primera vez Son los proyectos que hay ahí encima de la mesa Por parte de CD Projekt Han abierto un nuevo estudio de desarrollo allí en Norteamérica Que si Vancouver, que tal Pues bueno A ver si todo lo llevan a cabo por supuesto Y luego también Además de la secuela de Cyberpunk Además de una trilogía entera de The Witcher También va a existir Una nueva IP Que ya veremos de qué trata Simplemente han dicho todo eso Lo que va a ser su hoja de ruta Ya veremos cuál es esa nueva IP Vosotros os gusta toda esta información A mí me encanta The Witcher me encanta Creo que es un acierto Trabajar en Unreal Engine 5 No sé cómo lo van a hacer Para que los tres videojuegos salgan en seis años Es un estudio de desarrollo de 1100 personas Y qué quieren hacerlo De 2000, de 3000 personas No sé muy bien cómo lo van a hacer Es dificilísimo Una obra titánica Y luego tenemos El Cyberpunk El Cyberpunk que va a recibir dentro de poco Una expansión Que ha tenido muchísimo éxito Con la serie de Netflix Una verdadera obra maestra Una joya Night City Es que te enamora directamente Te enamora Es genial Así que es muy muy buena noticia ¿Cuándo saldrá este nuevo Cyberpunk? Se supone que los que están a cargo De este Cyberpunk no es CD Projekt en sí Es un equipo norteamericano totalmente nuevo El estudio de desarrollo nuevo Son los que se van a encargar De esta secuela de Cyberpunk Que ojalá que les salga muy muy bien Los de CD Projekt se centrarán sobre todo En el universo de The Witcher Bueno ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que son muy muy buenas noticias CD Projekt no va a cerrar precisamente Me alegro muchísimo De las ventas que está teniendo el Cyberpunk Más de 20 millones de videojuegos vendidos Y lo que les queda Así que Me alegro muchísimo por ello Me alegro muchísimo por ello En cuanto hagan algo online Del The Witcher O del O del Cyberpunk Pues va a ocurrir un efecto parecido al del Grand Theft Auto Ojalá que lo hagan Ojalá que lo hagan Que tenga por supuesto Modo Unjugador Centrado en la relación Centrado en la historia Pero que te permita luego La libertad de hacer el cabra En un mundo online multijugador Eso sería precioso Y ojalá que lo podamos vivir Bueno estamos viendo Como los equipos de desarrollo Se están deshaciendo Un poco de sus propios motores gráficos Porque entonces tienes que especializar A cada desarrollador En ese motor gráfico Así que las compañías van a optar Casi todas por el Unreal Engine 5 Que creo que por eso Los videojuegos de Xbox Se están retrasando tanto Porque muchos de ellos Yo creo que se están Reiniciando Para convertirse Al motor gráfico Del Unreal Engine 5 Vosotros ya estáis muy bien Un enormísimo abrazo Ya sabéis OnlyFans De Mariali Mi nuevo canal Se hace el Barcelona Fútbol y Deportes Un enorme abrazo Muchos besitos Y pues por supuesto Os lo paséis muy bien Con los videojuegos Un enorme abrazo Hasta luego Hasta lujito Hasta lujito Hasta lujito Adiós 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 ¡Gracias!